En este video les voy a enseñar cómo quitarle el opardo a unas llantas, son neumáticos. Como pueden ver, todo aquí alrededor está bastante sucia la goma. Son las llantas que traía antes, el DJ. Y esto, si lo lavamos con jabón normal, cuando esté mojado va a parecer que está limpio, pero cuando se seque va a regresar. Así que ahorita les voy a enseñar cómo las vamos a limpiar. Pues bueno, aquí las metí a la ducha para poderlas lavar. Y tengo la sucia, y tengo una que ya limpio previamente, que está completamente seca. Y como pueden ver, el cambio es bastante sorprendente. ¿Qué vamos a utilizar? Pues bueno, este producto que es un desengrasante. Yo lo pido como desengrasante para motor. Ustedes lo piden así, pídanlo como el desengrasante más fuerte que haya. Y es el que nos va a disolver todos estos residuos que acumula el neumático durante varios años. Es tan potente que incluso pica, quema la nariz. Así que les sugiero utilizar una máscara antigas como esta que estoy usando. Básicamente lo que tenemos que hacer es, simplemente con ayuda de un aspersor, mojar todo el contorno de la goma y el ring. Es tan potente que ahorita van a ver que en el metal, incluso al contacto, empieza a disolver la suciedad. Y poco a poco se empieza a escurrir. Miren, ahí lo estamos viendo, como solito empieza a caer. Entonces, ahí se van a dar cuenta si el desengrasante que pidieron es el bueno o no. Mientras dejo que las llantas se remojen un poco en el desengrasante, vine a preparar este envío de rejillas que se va para Tatatamaulipas. Si ustedes no tienen sus rejillas de aire acondicionado, amigos, recuerden que las tenemos en venta. Como pueden ver, en perfecto estado. Todas las rejillas les damos un tratamiento con hidratado de plásticos para que lleguen en perfectas condiciones. Les dejaré el link aquí abajo en la descripción. Aquí está listo, así que vámonos a ver cómo están las llantas. Después de haber remojado unos 2 o 3 minutos las llantas, vamos a tallar con un cepillo para terminar de sacar toda la suciedad. Y vamos a empezar a ir viendo un líquido café pardusco que se va desprendiendo de las gomas. Ya que hayamos terminado de tallar, simplemente vamos a enjuagar con agua y como pueden ver, toda la suciedad se va. Vamos a enjuagarlas perfectamente bien y las vamos a colocar en posición vertical o en su caso, bueno, si están instaladas en el carro, no hay que hacerles absolutamente nada más para esperar a que escurran solitas y se sequen. Y así es como quedaron. Como pueden ver, está perfectamente limpia la goma, el color es uniforme, ya no tenemos manchones pardos. Las dos están igual de bonitas. Y ahora algo que haremos será colocar hidratador para neumáticos que tiene protección ultravioleta, lo cual nos va a ayudar a que nuestras gomas se conserven en buen estado durante muchos años. El líquido que yo utilizo es este, lo compro en el Costco y trae siliconas y protector solar. Suena extraño, pero así es. Miren, ingredientes, agua, emulsión de silicones y filtro solar. Y esto nos ayuda a mantenerlas humectadas y protegidas. Vamos a aplicar en un trapo el líquido y posteriormente lo vamos a embudurnar en toda la superficie de la goma. Aquí, como pueden ver, ya le apliqué a toda la superficie y ya se nos quedó ahí con la película brillosa. Vamos a dejar que se hidrate la goma. Se va a absorber todo el líquido. Y algo importante, si limpiaron bien sus gomas, el trapo deberá de quedarles limpio, como están viendo acá. Voy a hacer el corte y volveré en una media hora para que veamos cómo quedó la goma ya cuando haya absorbido el humectante. Y así es como estaba nuestra llanta antes. Asquerosa, con residuos pardos, bastante sucia. Y así es como nos quedó después de haberla limpiado. Perfectamente uniforme el color. Y posteriormente, ya con el abrillantador, podemos ver que la llanta quedó como nueva. Si les gustó el video, dejen manita arriba, compártanlo, suscríbanse al canal y nos vemos en la siguiente ruta.